La teoría Gaia explica que la madre tierra está utilizando todas sus capacidades para eliminar el verdadero virus que es el humano y que ahora quiere recuperar todo el terreno robado por la humanidad y enmendar todo el daño causado durante siglos. Es por ese motivo que Gaia habría decidido cancelar el contrato que permitía a los seres humanos vivir en la tierra desatando así extraños fenómenos o aberraciones que ocurren en la naturaleza y muchos de ellos han sido captados en video y hoy los vas a ver. Es por ello que hoy te invito a visualizar 5 impresionantes videos donde la tierra respira. Lo que estás viendo son imágenes tomadas este mes ocurrió en Canadá en un lugar boscoso y muestra unas impactantes imágenes de unos árboles balanceándose y al suelo levantándose y cayendo como que si en efecto la tierra estuviera respirando. Al parecer fue grabado por unos excursionistas y como era de esperar el increíble metraje se volvió viral provocando todo tipo de teorías y comentarios en aquellos que los contemplaban. Para muchos las imágenes demostraban que la tierra está viva, un ser viviente como nosotros con sus respectivas necesidades y sentimientos, actitudes y fenómenos de nuestro planeta que aún el humano desconoce, sin embargo los expertos en la materia tienen otra explicación. Ellos atribuyen que la respiración del bosque es una especie de ilusión óptica causada por una combinación de fuertes vientos y una gran humedad en la tierra lo que hace que el aire fuerte empuje la parte superior de los árboles lo que desata que el suelo del bosque se levante y luego se asienta en el terreno. Es muy peligroso estar muy cerca a este fenómeno y si alguna vez te ocurre tienes que salir de inmediato de ese lugar porque el terreno eventualmente cederá con el tiempo y hará que el árbol se caiga en un enorme hoyo lo que significa que se llevará consigo a todo aquel que esté muy cerca de esos árboles. El 9 de marzo del año 2016 se dio a conocer un clip muy espeluznante en internet ocurrió en una calle en la ciudad costera de Cadimare, Italia en ella te enseña como el pavimento sube y baja como que si el suelo estuviera vivo y respirando aquí no existe una teoría convincente para explicar este fenómeno pero lo más acertado es que la gente que vive allí dice que esta acera se encuentra cerca a un muelle y que las olas del mar que pasan por debajo hacen que el suelo junto con el aire deformen el pavimento pero extrañamente los que construyeron el puerto asegura que tiene una salida que facilita que el agua del mar salga justamente para evitar que algo así ocurra pues los ingenieros no creen que esto se deba por las olas del agua a pesar de las teorías antes mencionadas algunas personas no quedaron del todo satisfechas alegando que el metraje era otra prueba de la teoría de Gaia pero para los usuarios más avanzados describen que este clip es un efecto de 3D creado por algún experto en esta materia pero lo más importante es tu teoría ¿tú crees que este clip demuestra como la tierra tiene vida propia? ¿será acaso un fenómeno provocado por Gaia? ¿o más bien, o más bien crees que es un buen efecto de edición? házmelo saber en la caja de los comentarios este año ha sido muy terrible para los habitantes de Indonesia pues este mes se hizo conocido un clip extraído de una cámara de seguridad que captó el momento justo en el que la tierra parece respirar en medio del potente terremoto de magnitud 7.5 grados ocurrido el pasado 28 de septiembre se ve a una mujer intentando escapar del peligro en medio del potente sismo cuando repentinamente la tierra parece respirar en medio de la catástrofe los especialistas han llamado a este proceso licuefacción del suelo y señalan que es muy común cuando un terremoto ocurre en zonas húmedas como las islas indonesias el fenómeno provoca que el suelo sólido y firme se transforme repentinamente en una masa líquida el video fue captado durante los primeros momentos del sismo y que lamentablemente un posterior tsunami querejaron al menos 2.100 muertos lo próximo es un clip grabado en pleno terremoto en México en el año 2017 las imágenes revelan como una parte de la carretera agrietada se eleva y se contrae con una sincronización que simula la respiración de un ser viviente los ciudadanos corrían de un lado a otro para ponerse a salvo pero cuando ya habían cesado los movimientos talúricos este fenómeno se hizo visible algunos testigos que quedaron atónitos ante la escena de como la tierra sigue moviéndose en una porción de asfalto los supervivientes pasan con cautela aún con el pánico en el cuerpo pero lo cierto es que este fenómeno tiene una explicación científica los movimientos están relacionados con el suelo arcilloso y el filtrado del agua en concreto se llama liquefacción y provoca que la ciudad se hunda gradualmente y que los terrenos se amplifiquen la tierra se vuelve inestable y pierde su consistencia sólida por los efectos del terremoto y pasa de un estado líquido de ahí que parezca que la tierra respira y aunque viste a personas y automóviles pasar por encima de manera temeraria podrían haber sido tragados millones de almas en internet quedaron asustados con la publicación de un insólito video que muestra el inusual movimiento del suelo este extraño fenómeno da la impresión de que la tierra estuviera inhalando fue un muchacho llamado Brian quien grabó el clip donde se encontró con el misterioso fenómeno al caminar en un bosque cubierto de musgo en un día vendoso cerca del río Apple en el condado de Cumberland, Nueva Escocia donde Brian dijo que mientras caminaba sus piernas se hundieron en la tierra y así mismo sintió que el aire se levantaba desde el subsuelo y es entonces que vio como el suelo del bosque inhalaba y exhalaba a un ritmo regular como que si la tierra aprovechara ese momento para coger aire fresco atónito ante lo que estaba viendo Brian sacó su smartphone y lo grabó todo en video según el propio Brian las raíces de los árboles están conectadas entre sí bajo todo el suelo por lo tanto cuando el fuerte viento movía los árboles más grandes la tierra se movía en sincronía con las raíces los más creyentes en el tema paranormal aseguran que la tierra está cobrando vida como que si se tratara de un gigante dormido pero teorías aparte lo que aquí nos importa es que si en verdad se trata de un fenómeno natural o más bien es un efecto o una reacción al duro golpe que el humano le da a su propio mundo lugar que poco a poco se está degradando y que a su vez de foga emitiendo extraños fenómenos nunca antes vistos cualquiera que sea la verdad no dudes en aportar tu conclusión final sobre este tema en la caja de los comentarios Saludos para mis amigas y mis amigos Walter González, Liz Hernán, Vicente Ortiz, Sebas Rodríguez, José Pulque Contrera, Anthony Tizoc, Iñaki Migón, Kevin Tukinga, Fernando Torres y para Rochi Valencia quienes comentaron y compartieron la publicación anterior a través de Facebook pueden dejarme su opinión al respecto sobre este video en la caja de comentarios y no olviden que debido a un error de YouTube no solo basta estar suscritos a mi canal sino que denle click a la campanilla para que estén más pendientes de mi actividad en YouTube también puedes encontrarme en las redes sociales y muchas gracias por compartir mi contenido y que tengan muy buenas noches